Tradicionalmente, luego de que concluye la Expo Feria Saltillo, los ciudadanos acostumbran visitar sus instalaciones, además de disfrutar de juegos mecánicos y venta de algunos productos a menor costo. Este año no será posible, pues la feria concluyó actividades este 8 de agosto. Los juegos, como los están desarmando, es muy peligroso, no los van a prender. Podrían prender alguno, pero la recomendación que nos hicieron es mantenerlos cerrados porque hay muchas grúas y todo eso y no queremos que ahí vaya a haber un accidente. Salimos con saldo blanco este año, entonces no queremos que después de que pase la feria vaya a haber un accidente. Estamos protegiendo también a nuestra gente de Saltillo. Únicamente permanecerán ahí el tiempo que tardan en desmontarlos. Mira, los juegos se tardan entre 7 días y 15 días en desarmar todos los juegos. El circo también anda aproximadamente por eso y la mansión del terror también aproximadamente 15 días. Los locatarios de acá, 3 días, 4 días máximo. Agradeció a los saltillenses el apoyo brindado en esta edición de la Expo Feria. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG Informó, Diego Obregón.